Señor, en este día te pido que nos concedas la salud que tanta falta nos hace para seguir adelante. Ahuyenta de nosotros toda enfermedad y coloca grandes médicos que nos ayuden a conservar la salud. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte con enorme gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 11 de julio. Además, en este día voy a ofrecer la Eucaristía por las ánimas del purgatorio. Si eres devoto, escribe tu nombre, por favor, aquí debajo. También pediré por todas las personas que han partido de este mundo. Si quieres que pida por algún difuntito, escribe también su nombre en los comentarios. Ahora sí, pongámonos en la santa presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres, con sus dos siervas y sus once hijos, y cruzó el arroyo de Jaboc. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur. Mientras luchaban, el hombre le dijo, suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Jacob. El otro prosiguió, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Jacob le dijo, dime cómo te llamas. El otro le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y allí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 16, vamos a cantar alegremente. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz se levo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Señor mío, y escucha mis palabras. Muéstrame tus prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. Aleluya, aleluya, yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Feligrés Digital, en la primera lectura escuchamos un relato maravilloso. Resulta que Jacob está buscando algo mejor para él y para su familia y están mudándose. Entonces, Jacob los manda primero y después se encuentra a una persona que nada más y nada menos, pues es Dios representado en esa persona. Jacob comienza, verdad, a caminar, pero esta persona no lo deja avanzar. Entonces él decide luchar contra esa persona hasta que Jacob sale herido en el muslo, ¿verdad? Pero fíjate, lo bonito de este relato es que Jacob se está dando cuenta, ¿verdad?, que está luchando contra Dios. Y entonces le dice, mejor bendíceme para que ya pueda irme. Entonces el Señor bendice a Jacob y le cambia el nombre. Le dice, ahora te llamarás Israel porque eres un gran guerrero. Eres una persona luchadora, que incluso has luchado con Dios por buscar el beneficio de tu familia. Y aquí me pongo a pensar en cuántas personas son como el buen Jacob, en el buen sentido, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba allá en Yucatán, cuántas personas se ponían de rodillas para robarle un milagro a nuestro Señor Jesucristo. Te lo conté, pero te lo voy a volver a contar, el último milagro que yo presencié allá en Yucatán. Había una familia cuya niña de 8, 9 años de edad, lamentablemente fue diagnosticada con cáncer, con leucemia. Buscaron todos los tratamientos. Los papás hasta vendieron una de sus casas para hacerle estudios y demás tratamientos en hospitales privados, con doctores muy buenos, pero al final el resultado era el mismo. La leucemia estaba muy avanzada y no se podía hacer nada porque era muy pequeña. Pero los papás no se rindieron. Recuerdo que en una ocasión, después de que ellos tristemente me contaron lo que los médicos decían, comenzaron a repartir volantes en toda la colonia. Esos volantes decían, ayúdanos a pedir en el Santo Rosario a la Virgen de Fátima por nuestra hija que está enferma de leucemia. Recuerdo que ellos repartían esos volantes y así hicieron una gran cadena de oración. Llegaron a juntar a más de 300 personas rezando el Santo Rosario todos los días por su hija. Ellos tenían una gran fe y definitivamente estaban luchando para que Dios les escuchara. Ellos rezaban, sí, pero ahora buscaban la ayuda de otras más personas para que juntos le robaran un milagro a Dios. Y gloria a Dios en el cielo. En la última celebración eucarística que tuve allá en las Américas, se acercaron y me dijeron, Padre, no podemos creerlo. Yo inmediatamente que ellos me dijeron, sabía qué estaba pasando. Había visto su esfuerzo para rezar por su hija. Había visto todo lo que habían hecho para que ella se curara. Todas los rosarios, las cadenas de oración. Y entonces lo dijeron ellos de su boca. Padre, nuestra niña ya no tiene leucemia. Durante la semana habían ido a revisión. Y resultó que todos los estudios estaban totalmente limpios. Al grado de que los médicos ni siquiera podían creerlo. Aplicaron estudios dobles. Y gloria a Dios en el cielo. La niña ya no tenía ese terrible cáncer. Yo recuerdo, hermano y hermana, la fe con que estos papás lucharon por robarle ese milagro a Dios. Esa misma fe le falta a tantísimas personas. Que no se den vencidas a la primera. Que luchen todos los días. Que se esfuercen. Que pongan lo mejor de ellos para que Dios escuche sus oraciones y les conceda grandes milagros. Queridos hermanos y hermanas, la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Pero sobre todo, es maravillosa cuando tenemos fe. Cuando tenemos una razón para pedirle. Cuando no nos vencemos a la primera. A pesar de lo que digan los médicos. A pesar de lo que digan las demás personas. Tú cree en que Dios sigue haciendo milagros. De salud, de conversión, de prosperidad. De que Dios sigue uniendo familias. De que Dios sigue tocando corazones. Te invito a que no te rindas. Yo, Padre Sergio, me comprometo todos los días. A predicar el dulce nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque sé que nuestro Señor está presente. Y sé que Él nos ayuda. Ahora te pido a ti con todo mi corazón. Comprometete a no tambalear en tu fe. Sino al contrario. Agarrarte del Rey de Reyes. Del Señor de los señores. Y suplicarle ese gran milagro que necesitas. Y por favor, cuando llegue ese milagro. Compártemelo. Para seguir contando bellos testimonios. A toda la parroquia digital. Para que descubran que la vida de la mano de Cristo Jesús. Es fantástica. Y bueno, ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre contigo. Con tu familia. Y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio. Y esta. Esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Y que te conceda. Un día súper fenomenal. Pero lo más importante. Que te conceda su santa gracia. Que alcances grandes milagros. ¡Jaleluya! Y por favor, no se te olvide. Ofrece tres padres nuestros por mí. Por mi familia. Para que el Señor nos conceda lo que necesitamos. Que Dios te pague. Por tu caridad. ¡Amén! Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias. Que Dios te bendiga muchísimo. Y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo. Te mando un súper abrazo. Y recuerda. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Dios te bendiga.